¡Todo listo, damas y caballeros! Esta presentación oficial, sonido a la descarga, así es como iniciamos, damas y caballeros. El pequeño destructor de Atizapar. Sonido a la descarga. A todo el público sonidero. Les dirigimos este mensaje. Les dirigimos este mensaje. ¡No bajen los ánimos! No todo está perdido. A pesar de los cambios en este bello ambiente, queremos levantar la mano y dar a conocer que no todos los jóvenes valores se dirigen al mismo camino. El pequeño destructor de Atizapar. Ahora nos enfocamos a rescatar lo valioso de este gran movimiento. La música. Esta noche para ti, un fiel defensor del estilo de los grandes. Sonido a la descarga. Impresionante. Hemos trabajado con distintos nombres, llevando al mando de distintas empresas. Todo con el fin de aprender y crear un estilo, codo a codo, con los mejores. No se recop name un festival. Recibido al éxito, papi. Combinitos y compañeros, vamos y quisieron hoy. Bábalu hay en mi emoción. Bábalu. Vamos y compañeros. Bienvenidos. Esa es la primera intervención de la noche a vivo. Sonido a la descarga. Somnito lo descarga Hoy en vivo y en todos los sabores La presencia de los hermanos en la luz Charly Mix DJ Saider Somnito lo descarga Vamos a iniciar con el sabor, con el ritmo saboroso Vamos a iniciar a hacer bailar toda la gente bonita que ya nos acompaña El tema nos dice Vamos a bailar señores, el tema que se llama brujo de cumbia Vamos a agarrar a la mujer y llevarla al centro de la pista Somnito lo descarga Así iniciamos Somnito lo descarga Somnito lo descarga Estas son las cumbias viejitas Pero bonitas Somnito lo descarga Dice 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 El grupo de cumbia No bailando ricos Y dice Esto sí que es cumbia Sonido Los descarga Mira como dice El saludo especial para Charlie Vicks Toda la bandota Toda la bandota con las tres Sonido Los descarga Y el rulas El rojo de cumbia No echa la banda No echa un negro La cincuenta y siete El rojo de cumbia Y esta para Barrita Soria Los danos Y ese salcedí Y ese salcedí El rojo de cumbia Es como bailar los hombres El rojo Toda la banda de los cachorros Están bailando ricos Dice Esto sí que es cumbia Sonido El rojo de cumbia El rujo de cumbia No bailar los blancos El brujo de crema No bailar los blancos Este es el brujo de cumbia No bailar los blancos Puro chiquincha Ya nos acompaña Ricardo Daniel Aliso Paula Ellos son los chavitos Son mitos No descarga El saludo es especial Para Lupe Alberto A José Zahí Ellos son mitos No descarga Puro chiquincha Directos desde lo más lindas La presencia Son mitos No descarga Y ese revolver El brujo de cumbia No bailar los negros El brujo de cumbia No bailar los blancos El brujo de cumbia Ya se va Ya se va Ya se va El brujo de cumbia El brujo de cumbia San mitos Es cumbia ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esto sí que es cumbia! Son mitos No descarga El brujo de cumbia El brujo de cumbia El brujo de cumbia Son mitos Son mitos La descarga Ya Ya Otra vez Buenas noches Bienvenidos Así es como estamos Así es como estamos Así es como estamos Y compañeros